DJ Coco Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Tú no eres bebecito, tú eres bebesota Friquito una masa de nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de sumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo los plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa'le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas Tú me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quiénes seas Te dejé el review, no te piso ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, tú mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de qué No sé si me escuchaste No me llames, tú mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de qué No me vuelvas a llamar Tanta bote celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorré Apagándome así Cata de dos patas Lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un juego No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y cómo no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más 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 OV on the drums Por completarte me rompí en pedazos Me lo mintieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la nota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Te pone a las manos al fuego por ti Y me tratas como una madre Luz a ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tiempos rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y ahora resulta que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que bien actúas No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Sé que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está guío Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviendo que así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a ver Que esta noche no le va a ver Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está guío Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviendo que así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a ver Es así, es así, es así Es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por mi evidencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber tripulencia Qué rico es tu mama Yo voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no quería la esencia No, no, y Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O voy a hacer otro pa' la cola Que es que te me mola Yo soy fan de esa focola Con la pica y la endola Con la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está guío Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vale Me he puesto pa' correr Una nota cabrón Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero comer una locera Comer una locera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Estoy bien loca con la nota en país Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chiqui Cara linda, a veces me digas puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Manten cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En saca, en el uno se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Motos nubios, prefieres estar soltera No se feel y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera En la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Y ella quiere amarrarse en un casco De Carolina a un bella con atollo Que falla el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger lo malo que era Coger lo malo que era Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto al pi Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto al pi Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai Dame el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy tecimo, te chungo, me voy con una gota Y si estoy fuera de baña del mar Ya tengo toda la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Me monean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la night in for y tú sin dividiendo No viven su vida y yo los entiendo Miran de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' comer las chiches Chiche, hace tiempo le pagué el switche Pa' que sea biche lo que prefiero Va' biche que berrinche Chiche, estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Desplotar la cuenta Y perrierme una culona Despertarle en otra caja Pa' que no sea la mía y manda al carajo a mí Es que es tremenda porquería Desde hace tiempo que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan Que la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le apretó la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en el ayo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una ser force one Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en A y una ser force one Tiene rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Que yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Eso odio saber lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Eso odio saber lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Aquí al pegadito en la pared El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que Mami dime a ver Cómo tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goces Pa' que cambie voces Te aprendí en fuego Llama al 911 Esa que me roces Tu moran las voces Que te pones sata Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Naciste un viernes trece En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cince Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis Me pongo problemático Y matemático Multiplico yenes Y no soy asiático Yo soy el que recta Tu piquete básico Y el reggaeton Le sumamos a otro clásico Da de 20 a las 4 y 20 Lo sé 21 gramos de alma Le saqué Una bala de 22 Le sorté Como Lebron James El Rey 23 Da de 20 a las 4 y 20 Lo sé 21 gramos de alma Le saqué Una bala de 22 Le sorté Como Lebron James El Rey 23 En el 2014 Tenía 15 Ahora tiene 20 Y fuma cince Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale 30 mil Un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis Quiero meterte en mi habitación Quítate los yornas Quítate el pantalón Ven que te espero sin panty Encima el gavetero Te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Cambio hermano no sospeche Que tengo un delincuente en mi cama Ya me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Vésteme pa' la bañera Que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Ponme bella caputón Y grábame perreando en cuera Méteme nota dentro del closet Dame lengua, dame de oro Rompemelo en to' la pose Muérdeme, jala, me chupa, me estrellame Súbeme la nota Cingándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete el pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Me abre la boca pa' que yo se la explote La busco en los motores Y la llevo pa'l bote Mami, ponme ese tortito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo los Diorlan Arrebatado, empastillado, desacastado Y con mi coro al lado Ella tiene sus tetos total Cuando se pone un cuatro, su culo rebota Y si malo, mamá, me sube mala nota Mamá, me estoy bicho y sácame la jota jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces está en el balcón Este es loco por romperte Ponerte en cuatro y el toto Lambert Tira de bellaca, tú sabes que voy a joderte Loca con la suciería chingándomela Todo el día me la paso Lo amarro de la cama por los brazos Te gusta, mamá, el bicho, yo lo sé Después de cuatro Philly como cinco pa'l coser A mí no me digas nada de memoria Me lo sé que tú eres tremenda putilla Por más que le metí no me canse Y yo le canto a la payaca Y tú a la nena fina Los dueños de los toto en Bayamón y Carolina Y yo le canto a la payaca Y a tú a la nena fina Somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina Rolina de la disco Un AK micro como el de 7'5 Pa' poner cada alpinco en el Olimpo La baby está loca con el maliante Y la puesta de ese toto Hoy sí que voy a detonarte sin miedo Tú sabes muy bien qué es lo que quiero A mí llega la simpantica esta noche Y entierro por ley Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces tengo el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete a la cocina Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación 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 Que llevo el mandarin y te hago bling bling Mi iphone suena rindrin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo te busca Guayeteo fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Desejo me en reo y ahora mimo te volteo Madre tu gare es la unica que sabe mi deseo A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nana, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nana, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura y Cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula y Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Baila como si no hubiera un mañana Baila como si el mundo se acabara Baila como si todo terminara Y baila Baila, baila, baila Baila como si no hubiera un mañana Y baila como si el mundo se acabara Y baila como si todo terminara Y baila Baila, baila, baila Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Yeah Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Rompelo Sé que te das a respetar señorita Pero cuando lo bates siempre, siempre culminas Cuando te veo se prende mi bombilla Chica, me iluminas Móntate en la silla Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Quiebralo, quiebralo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Dale aplástalo Hazlo a tu manera Dale aplástalo Como tú lo quieras Dale aplástalo Hazlo a tu manera Como tú lo quieras Cuando se desplaza Es una locura Provoca calentura Y cuando su cintura Hace una ruptura Su cuerpo se estimula Y bátelo, bátelo, bátelo Quiebralo, quiebralo Quiebralo, quiebralo, quiebralo Rompelo, rompelo, rompelo Hazlo a tu manera Y el craft Pinche wey Es que me gusta Su pelo Su mirada Y su sonrisa Pero más me gusta María verá bailando en la pista Mira como ella se menea Tiene ese bambam que rebota la batea Y ahora grita Y ahora di que no Que no pare por favor Se prepara para darle al bellaqueo Ahora meten a duro que nos fuimos pa'l perreo Y dice Meten a duro El pinche y el crack En bon, bon, bon En bon, bon, bon En bon, bon, bon Alu Mix Quítale flam, 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 flam Quítale flam, 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 flam Y dale flam, flam Se pone la mini y se maquilla Fuego, fuego que te tengo en la mirada Dile a tus amigas que ninguna hoy se queda Fuego, fuego que hay peda Y dale flam, flam que la banda se enciende Antes de pasarlo mamita le prende Aquí no hay pedo Te espero en la disco, caile Cuando tú le estás al baile Dice Métela, 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 métela... Y esta noche hay pedas. METALE 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 Oye bebé, que es lo que el baje. Ya encontramos este partido. Dímelo. Ya tú sabes mami, no es siempre. Tírame dando. Tírame, 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 tírame. Tíramelo. Soy tucitaria. Me pongo fina, échale agua. Cuando hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tucitaria. Me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka, tremendo culazo Bajo a este suelo y no pido perdón, papi, quítame el sol Tremenda fritanga, por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga Bye papi Estaba loca por probarte, tantos los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, tantos los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay papi No ando con nadie, pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Como me pone con ti heladito Ay, qué rico Ese besito me roba hijo Ay, bendito Encuentro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico que apacito Estaba loca por probarte, tantos los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Que chingón, beso de mal Si maldito hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie La apretó, gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que Ella por todo el miedo se lo quitó Que debajo la palda nadie sabe si un zapato o no Bella que o es lo que quiere, bella que o es lo que sigue No me eches la culpa, ya te dije Que yo andé la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llegar a casa pa' que te covije Que te quiero dar, masaco de pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Y a ti nadie se encarnó de como te canta El chingón de tu rejadística Yo no te quita que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Cantar los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo yo Cuando te pongo pa' que te la hito Es que te quiero yo Yo tengo mi besito a Yamajito Oye Esta vez junto a la pichota Karo G Una bebé Suki Con este servidor Maldi Si Maldi no hay perreo ¡Sú lo o te Su lu a Take in personal Un a Ta B0 Dur 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 No Til Voy Fix ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un blan Verlo, esconde ese pantalón Yo quiero pelear y pelear y pelear Yo quiero pelear y fumarme un blan Yo quiero pelear y pelear y fumarme un blan La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Yo pensaba que ahí se ponen a lenta La gente hay mojón de nuevo Veren a Olma, veren Alma que está bellaco Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una peta que la pone cachonda Chinga en los audios y no en los ondas Ey, si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me llames Ey, si tú no yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te rompo toa Ey, que yo te rompo toa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si él va Baja pa' casa que yo te la embotoa Voy con una morrita quemando un blom Me perdí en Tijuana, terminé en Hong Kong El Rey de Monterrey esto suena chingón Baja pa' CDMX se pudrió Despacito para abajo la cintura A su pelo natural no se va a tintura Y yo le hago lo que no se le ocurra Todo lo malo, mi bicho te lo cura Ese culo, culo, que locura Y de pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que lo, que locura Que locura Que locura Mami vos venís, to lleno el gusto aquí Fumamos marihuana atrás, tra lo que toquís Carita Karol G, comprando Karol G Pasé por California y fui que yo la vi Viendo, fumando, bailando Por ti la frontera, la cruzo, nadando Entre los turros oye que te taco Tac conmigo porque soy picante como un taco De pasito para abajo la cintura A su pelo natural no se va a tintura Y yo le hago lo que no se le ocurra Todo lo malo, mi bicho te lo cura Ese culo, culo, que locura Y de pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que locura Y si sabe que río la mexicana Que le da hasta abajo con esto Y de pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que locura Y de pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa cintura De pasito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que locura Ando por México, le tienes miedo al éxito, lo hago así y no en México, dale, le toquí, haciendo un palo por ahí, vos sabes cómo es, está la con él, Alan Gómez, tú reo mi, ti. No soy tímida ni a palo, lo que falta de este tamo es hora de gramo, se pinta bronca, la reza, pateamos, el que nos corre huele a ñere, acá nos pestañamos, papi, por vos hago alto bondi, ya te escribí como cinco canciones, papi, por vos hago alto bondi, fúmame, vamos a volar como aviones. Hacía la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. A tu perro lo vuelvo mi gato, te gusta como toco, te gusta como toco, te gusta como toco, te gusta como toco, te gusta como toco. Hace toda la guacha a mostrar el tatú en la cola, 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 tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola, y hago más plata con ropa que en bola. Hacía la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. A tu perro lo vuelvo mi gato, te gusta como toco, te gusta como toco, te gusta como toco, te gusta como toco. Hace toda la guacha a mostrar el tatú en la cola, 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 tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola, y hago más plata con ropa que en bola. Hacía la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. Hace toda la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. Hace toda la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. Hace toda la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. Hace toda la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. Hace toda la vuelta que vengo con sesenta, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. Vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo. Más abajo, 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 más abajo. El mundo está en su viaje y yo en la disco fincao, y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Más abajo, 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 más abajo Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita, lo mueva rápido mi papi se licita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pídele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita, lo mueva rápido mi papi se licita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pídele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Hace calor Dale, muñeta Hace calor Hace calor Le gusta el track, por el toto Quiere racata hasta que salga el sol Su amiga la dejó, y perreando Zik Dior Se puso en posición en la pista Porque ella lo parte to, to, to Lo parte to, to, to Lo parte to, to, to Lo parte to, 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 to Le gusta el track, por el toto Quiere racata hasta que salga el sol Su amiga la dejó, y perreando Zik Dior Se puso en posición en la pista Porque ella lo parte to, to, to Lo parte to, to, to Los pal de do, do, do Nos pal de do, 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 do Hame el perreo Tra, 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 tra Tra, tra, por el do-do Tra, 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 tra Tra, tra, por el do-do a mí Llega el momento en que todas las chicas se ponen en pose Y de espaldis perrea Perrea, 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 perrea TheFully Perrea, 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 perrea Muévelo, bájalo, sube, perréalo Muévelo, bájalo, súbelo, perréalo Muévelo, bájalo, súbelo, perréalo Muévelo, bájalo, súbelo, perrea Pa' meterte duro y violento Ella quiere maltrato, dale reggaeton Dale reggaeton, dale reggaeton, dale reggaeton, dale reggaeton, dale reggaeton, dale reggaeton, todo tu culo se me pega, se me pega, se me pega, yo la pegué contra la barul, se me pega, se me pega, se me pega, se me pega, te lo meto hasta del lado. Agarra el celular y abre TikTok, busca la mejor canción, y ahí tú y yo, ahora pronto laiada en posición, de pirreo ya la acuen to de tres, dos, una mano pa' tra' y el culo va pa' tra' una mano pa' tra' métele, 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 métel y el culo va pa' tra' Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la naje Dale, ponte el sosi, kaputi pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, pussy pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Paso todos los cachetes de guacupir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el caje Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Mejor to de ucara, te voy a comprar ropa cara En su mente es puti y sabe que me lo paras Pa' mirar la para, ando con la que dispara Nunca tú te acotas, menos me diste para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el troto A mí no te enamores y te doy una chupa de foto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te comploto Todo tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Pórenlo en los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, pussy pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres informana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, pussy pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres informana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Ella quiere maltrato Ella quiere maltrato Tú me la ves agua y lo sabes Conmigo ella se quiere ver No le rindas cuentas a nadie Súma de mano pa' que mi gata prenda los motores Súma de mano pa' que mi gata prenda los motores Súma de mano pa' que mi gata prenda los motores Con quien se prepare que lo que viene pa' que le dee Yo tengo esa gasolina que te usa Quítate la roca Como esta es la funda, mami, que hamblala Guida de la roca, guida de la roca Como esta es la funda, mami, que hamblala Como el automático, semi-fanático Sé que con el tiempo después será mi fanática Y como el cariari, vamos a meterle gasolina Te lo pillo algo pendiente Tú me dames algo y no sabes Conmigo ella se quiere No le rindes cuentas a nadie Te lo pillo algo pendiente Tú me dames algo y no sabes Conmigo ella se quiere No le rindes cuentas a nadie Súma de mano pa' que mi gata prenda los motores Súma de mano pa' que mi gata prenda los motores Súma de mano pa' que mi gata prenda los motores Que se repare que lo que viene es pa' que le de Uno Treca, 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 treca Ella necesita la gasolina Uno Yo tengo esa gasolina Que te gusta Quítate la roca Quítate la roca Tómete la funda, mami, yámblala. Quítate la roca, quítate la roca. Tómete la funda, mami, yámblala. Tómate la funda, mami, yámblala. Sé que con el tiempo después será mi fanática. Perreando, perreando. No se pongan a mover la cola. Tanto party a marearte. Pues perrea con Chotumari. Pa' ladrones se obligan. Ya. Estaba esa amiguita a los Garmin Clay. Mientras nos fumamos Kitty Clay. Dando la nota, son Ricky Lay. Kitty Gray. Quiere que le meta, 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 Bola o en pepa, Bola o en pepa. Meta, 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 Bola o en pepa. Tata, 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 tata. Y salió a bellaquear. Bellaqueale, bellaqueale. Tata, tata, tata. Y salió a bellaquear. Bellaqueale, bellaqueale. Quiere por detrás. Quiere por detrás. Quiere por detrás. Quiere por detrás. Esa nalga que hace boom, boom. Quiere por detrás. Quiere por detrás. Quiere por detrás. Tira para antamar. Nos fuimos under. Lee. Y. Mua. La Secret Mafia. Julian Soss. n2. N2. Como voy a la disco, yo la vi mirándome. Eh, anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzcas. Pepe rea, poncho tu mare, sacala a bailar, dile un DJ que no pare. Pepe rea, poncho tu mare, sacala a bailar, dile un DJ que no pare. Sacala a bailar, no sea lo y no sea temido. Que andan muy bacano, con los pacas andamos nitido. Que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Pero verte en cuatro pa' sacarte todo el dígido. Pepe rea, poncho tu mare, sacala a bailar, dile un DJ que no pare. Pepe rea, poncho tu mare, sacala a bailar, dile un DJ que no pare. ¿Quiere,ças? Que quere,tale meta 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 Por Al minutes Pa 대표 Cuermete meta 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 Manda ta meta meta Manda meta meta Manda ta 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 Manda Ta Ta Nueva Manda Teищara Manda Ta Nueva Manda Ta Nueva Metro Manda que hacen Que reborde está, que reborde está. Tira pa' danza, man. Nos fuimos under. Me cuide que toques, me cuide que toques, me cuide que toques. Tome, 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 tome duro Tome duro Tome duro Tome, 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 tome duro Tome, 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 tome duro Tome, 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 tome duro ¡Gracias!